¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Me engañé y te creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira, la venganza te trajo a mis brazos. Hoy fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingí igual que tú, te besé con vacío, pero no fue el calor, De un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingí. Igual que tú, igual que tú, te besé con vacío, pero no fue el calor, De un encuentro feliz. De un encuentro feliz. De un encuentro, contigo, hasta que tu symptom frae, Suscríbete. Gracias.